Regresan las becas Clover Brand, con miles de premios para todos. Prepárate, recolectando los empaques de Clover Brand y Harina Gold Star, y guárdalos para participar muy pronto. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Radio América, en el programa Doble Vía. Hay material para hablar que está relacionado siempre con los mismos temas, y yo con los mismos porque hoy el Congreso retomó sesiones, está agonizando el actual Congreso porque obviamente tiene que cerrar sus sesiones. De acuerdo a ley, el 25 de enero tendría que asumir ya la nueva Junta Directiva del nuevo Congreso de la República, pues así es que este está finalizando. Y como decía una de las diputadas, el Congreso cierra tal y como abrió. ¿Cómo abrió este Congreso? Estamos hablando de cuatro años atrás. Abrió en tumulto, en relajo. En un relajo tremendo abrió el Congreso sus sesiones. En aquel momento hasta un diputado quebró una campana, recuerdan ustedes que se subieron a la mesa directiva, y decían si se iba a hacer la temática. Muy criticada en ese momento la oposición, porque se señalaba de cómo iban a hacer la oposición. Una cosa era el relajo y otra cosa es oponerse. Una oposición que en ese momento fue fuerte, entraron muy fuertes, pero que muchos de los que andavieron después haciendo esos actos, terminaron aliados con el Partido Nacional, otros se fueron. El Congreso terminó totalmente dividido en aquel momento y así terminó. No terminaron. Bueno, hoy yo escucho decir los diputados del Partido Vamos. ¿Cuál partido Vamos? Vamos, ese no había participado, por lo menos en el actual Congreso, ese partido no existe, porque los diputados que estaban eran los de la democracia cristiana. Los de la democracia cristiana, obviamente, que se dividió. Se dividió ese partido político. Entonces, ese es el punto. No habían diputados de ese. Luego el PAC, luego el mismo Partido Libre, que se dividió y algunos pasaron a ser, si no nacionalistas, salieron simpatizantes. Una bancada del Partido Liberal que se dividió en dos. Una liberal y otra más nacionalista que liberal. Eso le pasó en el Congreso de la República a los diputados y a los partidos políticos divididos. La política de divide y vencerás funcionó en el Congreso de la República. Pero termina el Congreso tal y como inició. En relajo, en relajo, en este caso era una protesta, una protesta a hacerse sentir con el hecho del fraude en las elecciones. Y eso es lo que estaban diciendo y gritando el fuera jo. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre el inicio y ahora en el cierre? En aquella se interrumpió la sesión. En esta, no obstante los gritos, los pitos y todo lo demás, el Congreso siguió sus sesiones. Siguió la sesión, lo que me extraña a mí, porque aquí se han caracterizado por violar la ley y cuando se viola la ley, algunos la justifican de acuerdo al tamaño de los intereses. ¿Cómo siguen una sesión si en ese momento lo que decían los reportes de prensa de los periodistas ahí y los ratificaban los diputados, solo estaban los diputados del Partido Nacional? En este momento es una bancada bastante reducida. No estaban los diputados del Partido Liberal, Libre no estaba sesionando, los demás no estaban, El Pino no estaba sesionando, entonces solo estaban votando diputados del Partido Nacional. Entonces no había corum. No había corum. Es la mitad más uno. No había corum en el Congreso. ¿Qué es lo que estaban aprobando sin corum? Luego dicen, escuchaba a Roni Salinas decir, que ya todo volvió a la calma, ya se sentaron los diputados que estaban protestando, pero como estuvieron protestando, entonces ya no tenían derecho a votar. Solo los que habían comenzado tenían derecho a votar. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué estaban votando? Sin corum. Si no tenían derecho a votar, entonces estaban aprobando leyes con cuántos diputados. Sin corum. Así de sencillo, sin corum. Estaban votando sin corum. Eso no es correcto. Los temas, ascenso militares. Un protocolo en el país, ascenso de policías, de militares, y así se diluyen las cosas en el Congreso. Vamos a ver en qué termina, qué es lo que terminan aprobando. Aprobando millones para un proyecto de agua, otro millón para esto. Aprobando proyectos presupuestarios sin corum. Esa es la realidad. Esa es la realidad del Congreso. No es correcto eso. Si no hay corum, no hay corum. Por urgente que sea. Si no hay corum, no hay ley. Y recuerdan ustedes cuando un tipo de coalianza votó en el Congreso de la República, que se hizo un gran escándalo. Resulta que a él lo sacaron de coalianza, pero terminó después como funcionario en casa de gobierno. El tipo nunca fue despedido. Lo sacaron de coalianza, pero pasó a trabajar siempre dentro del gobierno. Pero la ley con la que él votó, ¿qué pasó? Esa ley tenía que ser nula. Tenía que ser nula porque estaba viciada. Había votado alguien que no era diputado y no sabía cuántas veces. Él no estaba votando cuántas veces había votado. Entonces, eran actos nulos. Pero aquí no fueron nulos. Fueron válidos. Sencillamente, se quedaron viendo al funcionario como hoy se quedan viendo que había protesta, pero no se están dando cuenta que están aprobando cosas sin corum. Sin corum. Sobre todo cuando al final dicen, repito, que los que habían estado en protesta no van a votar porque no estaban sentados cuando se comprobó el corum en el Congreso de la República. Bueno, así están las cosas. El otro punto acá es el hecho del mentado diálogo que se está hablando. Hay un estilo encoge y el tema aquí y cada quien lo interpreta a su manera. Y en eso hay que respetarnos todos como cada quien lo pueda interpretar. Si hay o no condiciones. Mucha gente dice sin condiciones. He escuchado a mi amigo Olvan Valladares, otra gente dice, no debe haber condiciones. Discrepo con eso. Porque sí debe de haber una condición desde mi punto de vista. Y sí coincido con Salvador Narrala, aunque a muchos no les guste. La condición es hablar del tema. Del tema que nos divide. Ese es el punto. Hay que hablar del tema principal. Esa es la condición. Yo voy para hablar del tema. Del tema que nos tiene enviados. Si no hubiera lío por la presidencia y todo lo demás, entonces obviamente el presidente puede convocar un diálogo y hay que cuestionar al que no quiera ir a dialogar. Porque van a hablar de otros temas. El salario. Cómo no politizar el tema de la economía. Cómo no politizar y no hacer propaganda de éxitos policiales. Eso sí, es ya un tema de gobierno. Nos involucran. Pero ahorita el tema, las protestas en la calle están basadas en el fraude que denuncia la oposición. En la reelección. Entonces, sí debe de haber un tema. Esa es la condición. Un tema. Hablemos del problema. Yo sí comparto eso. Yo particularmente. Vamos a ir a un diálogo. Para que hablemos de, bueno, qué bonito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde va a ser el traspaso? ¿O dónde va a ser la toma de posesión de quien ya está en el poder? ¿Dónde va a ser en el estadio? ¿Dónde va a ser? Eso no es tema. De eso no se va a hablar. Para que se solvente la crisis. Para que se solvente la crisis. Para que ya no existan más protestas. El tema tiene que ser ese. ¿Cómo se llega a un acuerdo entre las partes para que, si el presidente Hernández se va a quedar, que Salvador acepte y que deje de protestar por esto? Que el presidente Zelaya acepte y que deje de protestar por esto. Ese es el tema principal. Si se acabó la protesta, hablemos de los otros temas. Que ya son responsabilidad del gobierno central. Pero sí debe haber una condición. Un diálogo en torno al tema principal. La protesta en la calle. Los actos que algunos califican como vandálicos tienen que ver con un fraude electoral y tienen que ver con la reelección presidencial. Hay que hablar de esos temas. Sin rehusarlos. Rehusarlos es dilatar. Estarse a un juego. Yo le he dicho acá. El presidente le conviene, antes de ir a ese protocolo de la toma presidencial, a él le conviene que la comunidad internacional escuche de que está reuniendo con todos los sectores y que ya sentó a la oposición. A su currículo le suma, le favorece. A la oposición hay que ser fríos. La oposición va a sentir, y su gente, que se están vendiendo. A menos que dialoguen del tema. Y que digan, bueno, ya dialogamos. Esto se queda de esta y esta forma. O estará el presidente de acuerdo en ser democrático y decir, bueno, ni modo, pues, quedémonos así. Y miremos cómo quedan los otros poderes del Estado. Para que no exista una concentración de poder en una sola fuerza. Serían temas interesantes para buscar la paz en el país. Hoy voy a hablar con mi amigo José Segovia. Obviamente analizamos muchos temas en la producción, crítico en muchos temas. También en estos temas políticos nunca se ha quedado callado y obviamente tiene sus opiniones. Diferencias, obviamente, en opinión con los sectores que hoy protestan. No ha sido partidario tampoco de las políticas del expresidente Zelaya. Tampoco fue partidario del tema de la reelección. Así lo entiendo yo. ¿Qué tal está? No sé si me equivoco. ¿Qué tal está? Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo. Y gracias porque crees que de alguna manera puedo dar alguna opinión. Quiero aclarar que José Segovia es una persona de 82 años. Ha viajado 50 años por Honduras. Pero no es un analista político. Y mi planteamiento o mis observaciones ahora serán las que he escuchado del pueblo, de las personas, amigas, de familiares, de parientes. Y tuve la oportunidad en la última hora de estar platicando con un analista y un ex-candidato a la presidencia de la república. Cuando uno lo vaya a dar es don Jorge Yescas. Casualmente hablando sobre lo que usted está planteando. Y lo que en algún aspecto yo creo que puede ser una verdadera solución. Bueno, cuando yo entraba aquí a su programa, a estos micrófonos, usted estaba refiriéndose a la debilidad que se ha venido dando en el Congreso Nacional. Donde las ponencias normalmente se imponen sin tener realmente una mayoría dentro de los grupos de diputados que puedan dar respaldo a las decisiones que se toman. Yo quisiera preguntarme cómo se espera que el Congreso, tal y como se supuestamente va, y en manos del presidente de la república que seguiría manejando los tres poderes, podría esperarse gobernabilidad. Yo creo que eso es absolutamente imposible. Hay una posición que imagino usted ya conoce, que es la carta de la conferencia episcopal, que tiene fecha 15 de este mes. En un párrafo dice, la esencia de diálogo entre ustedes dos profundiza la crisis política en el país, misma que hará inviable el gran diálogo que apoya y espera la mayoría de la población. Si no se logran a corto plazo acuerdos reales, racionales, ultraístas, se agudizará la violencia, habrá mayor represión militar y policial y aumentará el número de víctimas mortales. Se paralizará la economía del país, se acrecentará la pobreza, se dividirá aún más la población, lo que podría dividir, derivar hacia una situación de ingobernabilidad. Eso lo está diciendo la conferencia episcopal de Honduras y esta carta tiene fecha 15 de enero de 2018. Yo particularmente, Rodolfo, no creo que de ninguna manera, bajo la forma en que se están dando, y a ocho días de que el presidente supuesto tome posesión, pueda haber un diálogo que satisfaga las necesidades del pueblo hondureño y sobre todo satisfaga a estos dos señores que son causa de esta crisis actual, aclarando que para mí esta crisis se origina y se mantiene durante los últimos 10 años, con dos personas que pretenden convertirse en dictadores a la fuerza, uno en una forma y otro en la otra, pero los dos ilegalmente. A Mel Zelaya, pues, ya subimos las consecuencias de lo que él pretendió. Juan Orlando Hernández, con un poder hegemónico, autoritario, pretende el mismo objetivo, destruyendo instituciones, como fue la Corte Suprema de Justicia, retirar tres personas del Poder Judicial, hacer lo que ha querido dentro del Congreso Nacional, eso ha sido un efecto tremendamente destructivo para Honduras. Yo particularmente no creo que Narrala y Juan Orlando se vayan a sentar buscando el bien de Honduras. Si se sienta, se va a hacer para seguir peleando quién es el que tiene que estar en el partido, en la silla presidencial. Y aunque se mediara a nivel de la mesa constitucional, del Congreso Nacional, perdón, acuerdos hacia la presidencia, igualmente seguirían débiles. Almagro dio una solución que posiblemente no les ha gustado a muchos, especialmente a los políticos, pero que en definitivamente puede ser la misma solución que tuvo Honduras en los 60. En aquel tiempo se formó un triunviro militar. En este momento no cabe, pero sí podría caber un triunviro civil que les permita, inclusive a Juan Orlando mismo, tomar la fuerza que requiere para a través de una forma constitucional, llamando al plebiscito, poder conseguir los votos que requiere para realmente poder gobernar este país. Y a los otros partidos, igualmente ubicarse dentro de lo que es la población realmente quiere. Nosotros no podemos seguir así, Rodolfo. Y este diálogo sigue siendo como a todo el condejo en el dedo, dándole al pueblo una supuesta solución de diálogo. Honduras es un país de diálogo. Pero quiero resaltar eso que usted acaba de señalar, porque usted tocó la esencia, y ese es el punto. Aunque usted dice que no cree que ni Salvador Narrala, ni el expresidente Zelaya, vayan a aceptar algo, pero el punto es dialogar sobre ese tema. Y usted dice, una de las salidas, y se remonta a la historia de lo que pasó en el pasado, un triunviro que podía ser, pero el punto es llegar, hablar sin temor, hablar sin temor del tema. Si una de las partes, aún hablando del tema, le dice no y no y no a todo, a posible salida, pero hay que exhibirlo. Pero tener un tema amplio, divagando con otros temas, eso es lo que quiero. Completamente de acuerdo con usted, pero fíjese lo que dice la carta episcopal. Dice, ultraísta, racionales, y ultraísta. O sea, usted tiene que desprenderse absolutamente de todo el interés personal si va a querer llegar realmente a acuerdos. Eso implica todo. Y esas van las dos partes. Las dos partes. De ambas partes. Sí. No es que aquel desprende y yo me quedo como estoy. Pero, por ejemplo, veamos ahora la cosa real. Ni a Juan Orlando, ni en Arrala, posiblemente les interese otro tipo de soluciones que no sea que le digan usted es el que tiene derecho a la CIA. Pero al pueblo hondureño lo que necesita y requiere es paz y tranquilidad y trabajo. Nosotros ahorita, con esas situaciones que han pasado ahorita, aquí el pueblo hondureño todavía no puede dimensionar el enorme daño que han hecho a la economía nacional, a la inversión internacional, con ese último daño a ese hotel. Eso ha sido algo que ya ubica a Honduras en un país donde no conviene invertir. Pero vamos ahora a un planteamiento de solución internacional. ¿Qué organismo? Mire usted, eso de que reconoció Alemania, que reconoció Canadá, Estados Unidos y Chile, si estos países, lo único que les interesa es despreocuparse de que un país chiquito hay un problema. Y entonces digamos nosotros que eso más o menos está bien para que ahí se paren las cosas. Porque desconocen eso. Para Alemania no es dolor de cabeza a Honduras. Ni para ninguno de esos países. Ni para Estados Unidos no es dolor de cabeza a Honduras. En cambio, cuando viene la OEA... Solo discúlpeme, Charles Ford, cuando fue embajador de Estados Unidos aquí en el país, y ahí me va a disculpar él, pero voy a decir esto, hablando de unos temas y que hablaban de cosas fuertes, van a disculpar, dicen, no se van a sentir ofendidos, pero no, esto, Honduras no es una cuestión que va a inquietar. Los Estados Unidos tienen unos problemas muy serios, se hablaba de Medio Oriente, Honduras no, es algo que inquieta. Y dijo una gran realidad. Sí, es cierto. Eso es lógico, Rodolfo. Entonces, lo que cabe es que los hondureños nos planteemos unas soluciones reales porque internacionalmente estamos completamente desacreditados. y por eso es que digo yo, si estas personas se sientan, todos los partidos políticos, mire, a Juan Orlando lo que hay que venderle es que aunque se siente en la CIA, va a tener un gobierno tremendamente débil. Su propio organigrama de poder ejecutivo es un verdadero desastre que no permite que nadie realmente pueda gobernar porque él se llevó a un organigrama que luego le voy a pasar a usted porque ya lo tengo, en el cual él es, pues llegar a él para que el ministro de Agricultura llegue al presidente, para que el secretario de Agricultura llegue al presidente, tiene que pasar como por cuatro sillas. Eso es un absurdo. Entonces, aquí el pueblo hondureño desconoce esas situaciones. Paul Van Valladares, que usted lo acaba de mencionar, escribió un artículo y llamaba las torres del absurdo. A esa barbaridad de dos, está invirtiendo cinco mil millones de lempiras en hacer dos torres para que le queden al par de la CIA presidencial. Juan Orlando no está sabiendo gobernar independientemente que ya hay quienes anuncian que él tiene maestría en ciencias políticas, pero definitivamente tiene que tener un cerco de pésimos, pésimos consejeros para hacer todas las tonteras que ha hecho y que le siguen aconsejando hacer. Si usted, si yo fuera Juan Orlando, definitivamente buscaría la presidencia bajo un verdadero respaldo del voto. No con lo que dicen, que pongamos que sea cierto que tiene treinta, cuarenta mil votos encima. Pongamos lo que es cierto. ¿Usted cree que eso es un gobierno fuerte cuando el cuarenta y ocho por ciento de la población no fue a votar? ¿Usted cree que estamos hablando de un país que está pretendiendo vivir en democracia, Rodolfo? Yo no soy analista político, pero tampoco soy un imbécil para darme cuenta de que nadie puede gobernar bajo esas condiciones. Entonces, lo lógico sería llamar al plebiscito, buscar que realmente se pueda conseguir una vía de reelección dentro de la ley y mientras tanto fortalecerme, yo como Juan Orlando, yo como Narrala, yo como cualquier otro, como Luis Zelaya. Pero así como estamos, no. Ya lo tuvimos, un triunviro no es nada, no es nada ilegal. Está permitido entre la Constitución. Busquemos un triunviro civil, porque militar no conviene ya que Juan Orlando está manejando las Fuerzas Armadas también. Entonces, busquemos un triunviro civil y ocho meses, diez meses usted llama a las elecciones con todos los componentes. Fíjese lo que dijo ahora el arzobispo. Quiero volver a remarcar lo que usted está señalando. Que está en la Constitución un triunviro. ¿Qué significa esto? Es reconocer, y por lo decía que debe de haber una condición, hablar del tema, que es lo que usted está planteando. Lo primero es resolver ese problema. Que hay una crisis. Que hay una crisis. Hay que reconocer que hay una crisis. Esa es la condición que debe existir. Nada de divagar. Hablemos del problema toral. Entonces, usted dice, un triunviro. Aquí hay sectores que o no escuchan o no quieren escuchar o están tan polarizados y algunos... Miren, cuando yo hablo de una cosa, aquí dicen como si estoy avalando o de acuerdo con los saqueos, con los incendios, por favor. Eso ya es una mente muy enferma o demasiado politizada. En ningún momento. Y he sido un crítico y lo seré siempre de cualquier acto vandálico. Pero estamos hablando lo que usted señala. Hablar de ese triunviro podría ser una salida o lo que proponía la OEA. Si vamos a tocar el tema toral de la problemática del país, pero algunos dicen Narrala no va a aceptar. No va a aceptar el expediente de la OEA. Algunos se adelantan a decir eso. Pero tampoco dicen si el presidente Hernández va a aceptar porque también está aferrado al poder. Ese es el punto. Aceptará el presidente Hernández porque está aferrado al poder. Pero eso es lo que está llamando diálogo y con lo que le están endulzando el oído a la gente. Hay que decir que hay dos formas de diálogo también propuestas por el arzobispo y planteadas. Una para resolver el problema político y otro para resolver el problema civil. Aquí se está buscando la solución dentro de problemas civiles que interesan a la sociedad en general, pero no el político que es el que tiene este país en la situación actual porque dos están buscando aferradamente la CIA sin tener realmente la mayoría de la aceptación del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque Juan Orlando habiendo podido llegar posiblemente con una mayor cantidad de diferencia de votos si hubiera buscado el camino legal buscó otra vez la ilegalidad como se dio con Mel. Exactamente. Por eso le digo Rodolfo que nosotros tenemos 10 años de estar en manos de dos irresponsables que han estado encima de la Constitución de la República buscando la presidencia uno a través de todo el dinero que le mandaba Chávez y todo lo que hicieron ilegalmente y otro pretendiendo legalidad retirando magistrados de la Corte de la Corte Constitucional y manejando el Congreso Nacional. No puede ser. Están equivocados señores. Honduras no necesita eso. Honduras necesita trabajo necesita paz pero necesita confianza. confianza y seguridad de que los que están tomando las decisiones están tomando las decisiones acertadas. Y me gusta eso porque se está hablando del problema se está hablando de cómo ambas partes tendrán que despojarse de sus intereses y quizás aceptar que no van a lograr todo lo que han querido por el bien del país ese triunviro hoy que el Congreso retoma sesiones que hay temas pendientes sí pero un ascenso militar que urgente es ante una crisis en absoluto es decir que si le amplían el plazo a la comisión esta de la Universidad de Agricultura de Olancho y ese es un problema nacional es un problema de una universidad que es problema sí pero hay un problema toral porque el Congreso de la República en vez de estar divagando en ese montón de temas churros que tiene por ahí no se fue al tema toral el Congreso hubiera sido el primer eslabón que se iban a calentar los ánimos que alguien se iba a exaltar está bien pero era necesario que hablaran del problema hoy desde el Congreso el Congreso Nacional debería llamar a estos dos señores y decirles señores aquí ustedes ninguno de los dos tiene la fuerza real para gobernar este país y se necesita una fuerza real y un pueblo respaldándolos así es que aquí vamos a ir de nuevo a una nueva elección como dice como nos está recomendando la ONU y la OEA perdón y definitivamente ver que en ese tiempo ustedes demuestren que quieren el voto del país dentro de la legalidad si no como le digo si usted me dice que hay dos millones de personas que no fueron a votar que le está indicando eso usted no tiene ningún respaldo en nada de lo que esté tomando se puede imaginar lo cerrado y no se trata de estar atacando como algunos creen al partido nacional que más bien a mí me vinculaban me decían cuántas cosas cómo es posible y yo recuerdo y todos los hondureños que siguen la noticia cuando el presidente del Congreso dijo no habrá reformas electorales se puede imaginar si en ese momento que el partido liberal encabezaba pidiendo una segunda vuelta se hubiera aprobado si existiera esa segunda vuelta electoral no estaríamos en esta crisis estaríamos ante la fecha y como los partidos estarían armando para enfrentar esa segunda vuelta y no estaríamos en crisis igual con el previsito usted le consulta al pueblo una figura que ya existe y no se aplica me dice Olván Valladares mira Pepe sí pero vamos a los cuatro años alternos está bien ¿por qué? porque tiene una justificación porque en el hombre en el poder hace lo que hizo Juan Orlando gastarse millones y millones que muchos de los propietarios de los medios y me disculpe el de este medio se den a derecho más millonarios con esa cantidad de dinero que se votó en los medios para llevar forma mediática del gran gobierno que estaba haciendo Juan Orlando todavía hoy todavía la semana pasada sale el ministro del trabajo diciendo que este gobierno en los primeros tres meses del 2018 se habrán generado 600 mil empleados pero este individuo cree que somos imbéciles o que está viviendo en qué país eso lo tiene ahí el ministro del trabajo la semana pasada en la prensa lo dice si claro yo lo he dicho entonces si usted lo vio usted lo escuchó y digo pero este señor donde vive aquí lo he dicho el ministro del trabajo cada vez que habla hombre más bien Honduras va a tener que buscar a saber qué porque aquí todo el mundo está empleado el ministro todos los días habla de una cantidad y si le digo otra declaración vino el secretario unos muchachos que tienen hay un señor que tienen ahí en el Lima a Honduras este año usted lo va a importar un millón de quintales de maíz y esto es donde vive y después quiso corregir con decir no señor son 13 millones de quintales de maíz que ya está importando Honduras pero estos creen que con eso están con esa forma mediática de dar el crédito al presidente están haciendo lo correcto mire en el mes de mayo el presidente de la república lo hicieron tirar como 50 60 anuncios de radio diciendo que el proyecto mediático de él era el corredor seco en la parte que corresponde de San Antonio a Huascorán yo pasé ahí en noviembre y aunque pusieran la mejor empresa a trabajar no entregan ese proyecto antes del 2019 todos los puentes están sin terminar el trayecto únicamente pavimentado es como 6 kilómetros partiendo de Huascorán hacia San Antonio y por el otro lado tropezado de ahí los demás los materiales tienen arbustos de 3 metros sobre materiales que están ahí tirados abandonados entonces ¿por qué? porque solo tiene que irse y yo tengo la fotografía que si usted estuviéramos en la televisión yo lo fui a conocer yo fui a conocer y lo fui individualmente a querer conocer a recorrer y me di cuenta de lo que usted me está señalando y yo cualquiera lo pudiera comprobar pero cuando usted lo oye en la radio y está un señor en Colón o está un señor en Haití mismo en Tegucigalpa que no sale ¿cómo comprueba que eso es cierto o no es cierto? entonces eso ha sido un gobierno que de un engaño tras otro posiblemente como yo le dije en otro artículo al presidente una cosa es la intención y otra cosa es la ejecución y si teniendo todos los poderes no ha podido ejecutar lo que se propone cuénteme ahorita con este gobierno dividido usted habló de división del partido liberal ¿quién divide el partido liberal? Juan Orlando Hernández porque ¿quién constituye un nuevo partido que se llama Libre? Juan Orlando Hernández con Pepe Lobo ¿quién le pone alfombra roja a entrar a Mela a Honduras? Pepe Lobo ¿y de dónde sale Libre? de los supuestos liberales resentidos porque dicen que le habían dado un golpe de Estado a un payaso que se puso a estar en contra de todos los poderes y venir con el dinero de Chávez a crear una cuarta urna igualmente ilegal ¿por qué? porque entonces ¿de qué estamos hablando? el pueblo hondureño tiene que darse cuenta y tiene que leer más y estar pendiente de personas como usted y otros críticos que analizan la situación real de Honduras este diálogo es puro atol con el dedo y al pueblo hondureño lo siguen haciendo creer hoy Monseñor fue muy claro señores separen el diálogo político del diálogo civil y en este momento lo más importante es el diálogo político claro definitivamente por eso decía que sí debe haber una condición porque no van a ir el presidente va a tomar una fotografía todo su equipo la van a vender al mundo sentados con todos los sectores la comunidad internacional el presidente se sienta con la oposición y luego se vende la idea de una oposición intransigente cuando realmente no se vendió y lo estoy defendiendo no se tocaron los temas entonces son estrategias que no nos ayudan a los hondureños en general lo único que nos ayuda es que dialoguen con el tema principal y el tema principal es ese cómo se llega a un acuerdo se acepta lo de la OEA ya dicen claramente que no usted mira lo que decía Ricardo Álvarez la presidencia es innegociable y lo de la OEA por ejemplo usted me pone Ricardo Álvarez qué credibilidad puede tener ante el pueblo hondureño una persona que no puede demostrar ni siquiera cómo usó los fondos de la comuna central durante ocho años y no puede tampoco demostrar cómo justificar ese 450 que el papi lo va destruyendo por pedazos en vez de hacerlo de una sola vez y Juan Orlando porque seguramente le pisa la cola o sabe cómo pisarle la cola los tiene de vicepresidente cómo puede tener usted y traer aquí a este medio a colación el planteamiento no me refiero a usted no me refiero a usted pero le planteo a lo que ellos dicen me refiero al hecho de tomar en consideración lo que una persona sin el verdadero crédito puede opinar sobre eso pero son los voceros del gobierno ese señor debería estar ahí escondido así que no salir pero son los voceros que utiliza el gobierno claro que los usa son los voceros si los voceros del gobierno el mensaje que dan es cualquier cosa menos esto cualquier cosa yo he escuchado y me lo han dicho jamás vamos a soltar el congreso de la república que dice el partido no la presidencia bueno y de qué van a hablar entonces y cuál es el lío que esté en la calle y en Arrala dice si yo no tengo la CIA tampoco llegamos a nada entonces el congreso nacional el congreso nacional como usted lo acaba de mencionar representa al pueblo hondureño entonces el congreso nacional dice aquí usted en ninguno de los dos ustedes lo que me están llevando a mí y a mi pueblo es una a una una confrontación de sangre aquí lo vamos a parar vamos a elegir a tres honorables de Honduras que los hay y hay muchos para que de una vez en diez meses nos den un replanteamiento nos llamen nuevamente a las elecciones y aquí mismo en el congreso vamos a aprobar el plebiscito ¿sabe qué es lo que pasa? que el congreso que el congreso no es un ente profesional y vamos a entender dentro de la lógica porque no voy a ser un iluso que los congresos son políticos y juegan los partidos en cualquier parte del mundo pero cuando se actúa profesionalmente en base a la ley entonces se toman los temas el congreso insisto en este momento en vez de estar con un montón de temas churros a quien le interesa un ascenso de un chafita a quien le interesa el congreso debería estar discutiendo ahorita sin temores este tema cómo ver cómo se acercan las partes para evitar más confrontación si usted no quiere más hechos lamentables en las calles tenemos que apostarle a esto pero sin evadir el tema principal ese es el punto estoy de acuerdo con usted es un tema político pero en ese congreso además de que hay un montón de personas que ni siquiera les conoce la voz hay gente pensante que igualmente si están pensando en lo que está diciendo aquí la carta episcopal señores en acuerdos al cortísimo plazo reales racionales ultraístas dice más adelante por todo ello respetuosa y encarecidamente les pedimos que se sienten a platicar para encontrar salidas a esta situación llena de zozobras Rodolfo no puede estar más claro y no estoy hablando de de que Dios los puso en la cabeza no estoy hablando de hombres inteligentes que piensan lo mejor para Honduras y ya no podemos seguir en esto señores no podemos yo tengo problemas en mi familia porque no quieren seguir apoyando una cosa otros quieren apoyar la otra y esto se da a nivel familiar en todo Honduras Rodolfo no es mi familia en todo Honduras hay pleitos ya hay distanciamientos sencillamente porque estos dos personajes uno de ellos queriendo seguir en el continuismo dictatorial sin cumplir la ley y el otro creyendo que tiene todos los derechos a estar quemando y enfrentando a la población esto tiene que parar Rodolfo y son ustedes los medios no los medios porque hay muchos medios pagados hay muchos medios que se han enriquecido con esto dentro de esta situación y ha sido denunciado no lo está denunciando José Segovia hay muchos ya denunciados en ese propósito que le sirven mediáticamente al presidente o al partido nacional al partido de gobierno a estar en esta posición queriendo justificar todo y que todo está muy bien que aquí no hay que quejarse de nada que aquí vienen millones de dólares para nuevas inversiones usted lo lee agarra el periódico de ayer o el de antier y dicen vienen 25 millones para tal cosa vienen 50 millones para tal cosa aquí es una danza de millones increíble ¿por qué veo yo tanta pobreza? yo tengo 50 años de trabajar como le digo conocer el campo tengo 82 de vida y tengo 40 años de vivir fuera de Tegucigalpa yo sé lo que es el hambre de nuestra gente no la mía porque yo puedo todavía llevar comida a mi casa pero hay son cientos de miles de gente que no lo pueden hacer Rodolfo y estos siguen discutiendo papadas porque solo están viendo su propio interés no puede ser claro y ese es el punto cómo llegar a una solución no se puede estar criticando no se puede es que bien cuando su posición ya es sectaria estoy hablando de la población en general analícela cuando usted justifica los hechos del expresidente Zelaya que aquí los combatí los combatí un crítico permanente de eso del expresidente Zelaya del continuismo hasta golpista me decían en su momento es el mismo hecho por una ruta distinta exactamente una ruta distinta este se fue tocando la ley este se fue tocando la ley y el otro se fue golpeando pero el fin era exactamente el mismo uno los ambos uno se fue buscando corrupción y el populismo no bueno pero me refiero en el hecho inicial que se da las cantidades de millones de lempiras que se distribuyeron para la famosa cuarta una se denunció que muchas de esas zonas ya estaban llenas de votos hechas en venezuela etcétera etcétera todo este problema de mel Zelaya que está respaldado por una comunista como es patricia rodas que es la verdadera intelectual dentro de todo esto de atrás que está detrás porque yo conozco perfectamente a mel yo trabajé siete años con mel no como empleado sino como partícipe de su movimiento rodolfo y hasta el último año llega patricia ahí el general maldonado ahí el doctor uclés formaban parte inicial de los grupos que estábamos conformando una idea diferente de cómo de qué hacer como liberales como dentro del partido liberal es patricia rodas la que llega después a destruirlo todo y los comunistas no tienen un fin no importan los medios eso hay que entenderlo y este pueblo tiene que entenderlo y alguien tiene que hablarles con la realidad rodolfo o sea que este propósito que narrala está sirviendo únicamente como el medio para debemos buscarle que se consiga y es el congreso nacional de la república el que tiene la responsabilidad en este momento de decirle a estos señores bueno señores que claro aunque los métodos sucios los utilizan los dos extremos desde luego no es exclusivo no estamos hablando de que no se usen estamos hablando del porque usted dijo hace un momento que se había dividido yo estrictamente estoy viniendo cómo se dividió y quién lo dividió y con qué propósito lo dividió para esto para lo que está sucediendo ahorita muy bien bueno gracias a todas las personas que nos escuchan aquí hay un montón de personas y siempre insisto y pido disculpas porque si yo me pongo a mencionar a todos no haría programa y qué feo mencionar a alguien y alguien que me escriba todos los días de repente se me escapa aunque yo leo los mensajes aquí los voy asimilando tomo ideas para el caso alguien me dice aquí que si le tengo miedo a los nacionalistas que no los invito al presidente lo he invitado al presidente si lo rico es hablar con Juan Orlando que viniera él a contestar las preguntas así libremente sin poner peros hablar y con respuesta rápida no sin divagar respuesta rápida si aquí viene el presidente excelente que venga a dialogar aquí saben perfectamente que antes de la campaña aquí si pasaron todos los candidatos menos él no yo no le tengo miedo a nadie con quienes hemos dialogado lo han escuchado aquí Billy Joy ha venido infinidad de veces Oscar Álvarez ya días no contesta lo he estado llamando para quienes creen que no invito Oscar Álvarez hace tiempo no contesta entre la gente más pensante de ahí los activistas como Antonio Rivera y no 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 van a decir más que lo que dicen todos los días bueno solo para aclararles pero si bien el presidente es el día el primero excelente para dialogar porque no se trata de confrontación no se trata de hacer preguntas y escuchar respuestas sin evadir sin evadir y siempre lo digo porque aquí hay gente que se polariza tanto y creen que uno tiene un partido no por eso hoy me encanta el diálogo con el señor José Segovia porque creo que los dos coincidimos en cuestionar los hechos en el 2009 y los dos coincidimos en cuestionar lo que se da hoy no es que en el 2009 aquellos me caían bien ahora me caen bien los que están ahora no no se trata de eso se trata de la ley es la misma constitución es la misma violación a la ley por distintas rutas pero hacia un mismo destino y ese es el punto y yo insisto el presidente quiere está convocando a un diálogo muchos le hacen barra en decir sin condiciones yo me sumo a los que dicen con condición el tema único de momento es el medular del conflicto el diálogo político resolvamos lo político primero dialoguemos exclusivamente lo político una vez que las partes llegaron a un acuerdo en lo político y lo demás habrá tiempo de dialogar porque es una responsabilidad del gobierno convocar a todos los sectores convocar al campo convocar a los maestros convocar a todos para la gobernabilidad pero el problema ahorita la confrontación las marchas todo lo que estamos viendo es por lo político ese es el tema usted haga traer algo importante yo estuve leyendo lo que se planteó como plan de país para que finaliza en el 2035 y eso ya lleva un tiempo recorrido ahí está firmado y avalado inclusive por Luis Zelaya y muchos otros políticos sobre qué es lo que quieren seguir dialogando en este país no sé yo eso le dije una vez al presidente de la república a él en Azacualpa señor presidente las cárceles no van a ser suficientes lo que este pueblo necesita es trabajo usted está trayendo aquí exactamente una situación que el pueblo hondureño debe entender y los oyentes aquí está hablando José Segovia como ciudadano no como un analista político acabo de estar reunido con dos personas que si son uno un buen analista político don Jorge Yescas y otro un ex candidato a la presidencia de la república don Olvan Valledares y los dos están de acuerdo en lo que nosotros ahorita en este momento estamos planteando aquí lo que se está exigiendo es un diálogo político y ninguno de los tres llegamos a creer después de más de una hora de plática que estos dos señores se van a poner de acuerdo entonces eso es lo importante creo que en el fondo todos sabemos que ninguna de las partes va a ser no es que aquel es inteligente las dos partes son inteligentes y nos quedan ocho días para que se levante un zafarrancho aquí sin ninguna necesidad y usted acaba de mencionar el congreso nacional dejen a este señor que hizo un excelente papel como ministro de educación para después de las que se resuelva este problema dejen los otros problemas que están ahí no este es el problema que ustedes como representantes del pueblo señores miembros del congreso tienen que saber que es lo que el pueblo hondureño quiere quiere paz quiere trabajo quiere tranquilidad y estos dos señores que están discutiéndose ahorita la CIA no son ninguna garantía de paz ni tranquilidad para el pueblo hondureño entonces usted plantea que una de las posibles salidas pero habría que ver si hay disposición de tocarlo una aquí se aprobó y recuerden ustedes usted hablaba de toda esa campaña mediática que provocó el gobierno con bombos y platillos discursos entrevistas en vivo con un montón de farsantes porque si hay mucha gente farsante hablando cuando se había aprobado la figura del plebiscito en el congreso para qué para evitar aquellos conflictos del 2009 había que consultarle al pueblo hondureño se negaron rotundamente hacer un plebiscito previo a las elecciones para ver si la gente aceptaba o no estas son las consecuencias luego y hablo porque fue el partido liberal el que encabezó eso encabezado el partido liberal señalando que pedían la segunda vuelta electoral y el plebiscito para el tema de la constitución esas cosas si se hubieran visto de forma profesional no nos tendrían así como estamos hoy en día completamente de acuerdo el plebiscito la gente hubiera dicho si quería o no la reacción si decía que sí excelente y la otra segunda vuelta el resultado fue apretado hay dudas vamos a una segunda vuelta electoral y le aseguro le aseguro a Juan Orlando Hernández que si se hubiera ido al plebiscito con toda esa posición mediática que hubo y demás y con el hecho de los extraditados y la disminución de esto etcétera hubiera ganado tranquilamente sin ningún problema si hubiera posiblemente si se hubiera ido dentro de la ley pero el gran problema que tiene Juan Orlando ahorita y tenemos nosotros como endureños es que no quiso seguir realmente lo que debía hacer y buscó hacer lo mismo que Mel Celaya como usted está diciendo dentro de supuestos conceptos legales aquel hacía como huevos este creyendo que todo lo que estaba haciendo era legal alguien me dice aquí si este triunvirato sería la comisión depuradora de la policía entiendo la broma que hacen porque como estos aparecen en todo y aquí cada vez que se habla de honorables o de notables aparecen las mismas tres personas de siempre es un grave problema que tenemos en Honduras no involucran a otra gente sino que las mismas personas de siempre pero esto es lo primordial en nuestro país si creo que debería ser la salida quien podría presionar a las partes para que verdaderamente entre en este punto que se va a hacer la OEA la descalifica usted sabe que aquí si la idea que usted da siento que me perjudica la descalifica esa es la posición de las dos partes si la idea o el mediador siento que no va de mi agrado o que no me va a favorecer lo descalifico nada más que ese es un organismo que representa a toda la organización de estados americanos no es que representa a Juan Pérez o al magro es la experiencia de la OEA en el 2009 lo que lo lleva a recomendar que en esta situación no sigamos en lo que estamos Rodolfo no es siquiera no es siquiera que se le salió de la manga o quiso decirlo no los de Almagro los consejeros de Almagro seguramente le están diciendo mire señor esta situación del 2009 en Honduras la llevó a este pobre país a esto no yo creo que lo que lo que recomendó la OEA era lo más saludable hay gente que se asusta y quienes se van a asustar más con lo que recomendó la OEA por supuesto es lógico entenderlo con el que esté en el poder porque significa desprenderse desprenderse del poder o someterse nuevamente a ese escrutinio público pero era lo más sabio increíble que aparecieran entonces legalistas y respetuosos supuestos de la constitución a decir eso no lo contempla la constitución como la constitución tampoco contempló ni contempla el tema de la reelección somos legalistas en un tema y en otro somos violadores de la ley lo decía yo escribiendo en mi página decía ¿cómo es posible para el tema de la reelección presidencial no tengo ningún temor en decirlo se violó totalmente la ley en el país para aplicar la ley a los que están en la calle va a ser respetuoso de la ley respetuoso de la ley acaba de decirme Olvan Valladares que definitivamente y al par de Jorge Yescas que la constitución permite definitivamente la formación de un gobierno provisional o sea que ante esta crisis señores ya no un gobierno provisional para convocar a un nuevo a un nuevo a una elección y ese miedo que usted dice de Juan Orlando me recuerda lo que estaba leyendo hace un momento de Borges que dice el conocimiento no es inteligente y la inteligencia no es conocimiento entonces esta maestría que dice que tener el presidente de la república que conoce supuestamente como son se manejan las cuestiones políticas debe usar la inteligencia para ponerla en práctica y la inteligencia debería decirle que si quiere realmente un gobierno fuerte se debe exponer a que haya unas nuevas elecciones que le den realmente credibilidad a su gobierno en este momento no tiene ninguna credibilidad el gobierno de Juan Orlando Hernández ni la va a tener si sigue en esto gracias a don Jorge Pérez que siempre me escribe y que es fiel oyente del programa gracias a don Jorge por estar en sintonía eso eso de de hablar de desprenderse la necesidad que tenemos todos quien convoca quien va a ser usted cree que el presidente es el mejor convocante del proceso electoral debería ser perdón del diálogo debería serlo pero con una posición como la que estamos planteando bueno pueblo hondureño ustedes quieren que yo sea fuerte bueno aquí vamos a ver hablar con estos señores de si nos vamos a exponer nuevamente ante el pueblo hondureño a ver realmente a quien es que quiere lo que pasa que como va a convocar y yo aquí si comparto y es donde muchos se molestan convoca una persona que es la manzana de la discordia por eso porque entonces si el convoca el presidente tendría que tener lo que en un momento dijo hace unos días dijo el presidente que tenía la mente amplia tendría que tener la mente muy amplia el presidente como dijo tenerla para decir vamos a dialogar y si este diálogo porque queremos a honduras porque no queremos más violencia porque no queremos que aquí se siga vendiendo y que se enciende el país vamos a dialogar y si hay necesidad de ir a un nuevo proceso si hay necesidad de hacer un plebiscito lo vamos a hacer hombre el presidente nos da una cátedra y con solo decirlo y hacerlo con solo decirlo y hacerlo se garantiza posiblemente que la gente vote por él claro es lo que le estoy diciendo es que cuando no tiene que actuar inteligentemente ahorita va cualquier si se impusiera por decirlo claramente va muy débil va a tener un problema permanente durante el tiempo que le queda y no va a gobernar bueno ese congreso tendrá que negociar para todo tema oral tiene que negociar de luego y negociar no sé si en el sentido amplio de negocio o de dialogar como se van a entender si le van a regar un millón de lempiras a fulano de tal a tal secretaría tienen que dialogar no eso es un desastre eso no puede no tiene sentido mire como le digo esta gente con la que he tenido la oportunidad de platicar porque fue una iniciativa propia inclusive antes de venir a su programa me dicen Pepe definitivamente nosotros estamos completamente de acuerdo aquí la solución no es el desprendimiento sino el uso de la inteligencia del presidente de la república para lo que usted acaba de decir que si realmente se siente seguro de poder conseguir se vaya a recomendar al gobierno inmediatamente que se vaya a un plebiscito y llamar a elecciones dentro de 10 meses y que vaya a un triunvir ya lo hemos tenido cuál es el miedo cuál es el temor y viene que como al presidente o son los que lo asesoran o son los temores que él mismo pueda tener o el aferrarse al poder o el aferrarse al poder la elegancia que tuvo don Luis Zelaya en reconocer sus resultados una situación elegante del presidente lo hubiese llevado por la vía más legal y ganando muchas simpatías por todo el país yo no dudo aun y cuando hay muchas cifras mentirosas y un discurso muy mentiroso en el país porque aquí me escribe una persona desde Luisiana Samuel dice que se llama que cuando escucha cuando lee la prensa a diario le dan ganas de venirse porque todo es prosperidad en Honduras de lo que estábamos hablando cuando usted escucha al ministro de finanzas a la señora de la SAR cuando escucha al ministro de trabajo yo por eso le digo aquí ya no es el sueño americano es el sueño hondureño todo el mundo querría venir a venir a Honduras por lo próspero que es este país mentiras mentiras el que vive aquí sabe que no es cierto no es un país próspero seguimos siendo un país tercermundista si se está tomando la ruta que bien pero no llegamos todavía a esos puntos no llegamos todavía a esos puntos pues una cuestión de elegancia del presidente le hubiese ayudado le hubiese ayudado mucho muchas personas hoy no obstante esa cifra mentirosa les decía podría creer que tiene más capacidad don Juan de gobernar que Salvador por simple deducción no por comprobarse porque no se ha visto al otro en el poder pero entonces esa simple percepción que muchos tendrían le ayudaría a Juan pero el hecho es el atropello se arriesga lo más seguro que es el prestigio como se pone a creer que usted está ganando tantos anticuerpos está viendo que ha generado un odio que hay un porcentaje enorme de la población mayoritario que lo está rechazando que lo está viendo como violador y no va a rectificar es lógico es lógico fíjese que le mando un mensaje alguien que no no es bonito mencionarlo dice estoy escuchando la reelección no es la mala es la forma en que se hizo hacer el amor es lindo pero ser abusado sexualmente no es el mismo acto con diferentes consecuencias ¿sí? sí es decir ¿por qué no se hizo el plebiscito para la reelección? ¿por qué no se hizo? estamos llorando sobre leche derramada ¿por qué no se hizo el plebiscito? pero también Rodolfo hay que decirle a esta gente ¿y por qué no se puede hacer? para darle fuerza realmente y legalidad mejor tarde que nunca mejor hacerlo y seguir cuatro años en esta situación yo le voy a dejar a usted aquí seguramente no lo tiene porque hace poco lo conseguí yo tampoco sabía que este es madre el organigrama que tiene el presidente de la república para manejar el ejecutivo cuando yo yo estuve sirviendo a mi país resúmalo así así lo que se pueda para quienes no escuchan y no se queden picados pero todo es bien sencillo mire por ejemplo el presidente de la república tiene un organigrama tal en que la única persona que tiene relación directa con él sin tener sin ninguna otra intervención es esta señora Guzmán ¿cómo se llama? la que le saca el dinero a todo el mundo es la única que no tiene que pedir del servicio administrado de renta de la SAR ella no tiene que pedir en ningún momento ni cita ni nada para ver al presidente de la república es de confianza y entendemos la nombró el presidente lobo incluso antes de que tomara posición don Juan Orlando es muy posible que sea de confianza y demás y que su relación pueda estar más ligada al ministerio de hacienda que aquí por eso le digo que no dudo que sea real porque es una persona de mucha confianza pero igualmente si hubiera alguna conexión debería ser con el ministro de finanzas o con la secretaría de hacienda para ver cómo es que está el dinero entrando saliendo del país pero no ella va sola ahora bien fíjese bien dice el presidente de la república va a consejo de ministros como han ido todos y hemos asistido muchas veces a consejos de ministros donde se definen políticas generales y se consigue no la aprobación sino el consenso de los secretarios para la ejecución eso lo tiene aquí pero este señor tiene ahora abajo la secretaría general del gobierno o sea bajo el consejo de ministros después esta secretaría general del gobierno tiene la dirección presidencial de planificación estratégica la dirección presidencial de gestión de resultados del gobierno la dirección presidencial de transparencia y reforma del estado el programa de cuencas del milenio todos son super ministros de ahí bajo la dirección presidencial de gestión de resultados tiene a los coordinadores de gabinete sectorial este señor tiene al gabinete de desarrollo económico el super ministro de desarrollo económico a castillo lo tiene y este señor dirige secretaría de desarrollo económico secretaría de trabajo y seguridad social secretaría de agricultura y ganadería o sea que este pobre hombre mi gran amigo jacobo paz tiene que pasar como seis sillas para poder ver al presidente de la república yo cuando fungí como miembro del gobierno yo levantaba el teléfono y hablaba directamente con el presidente este señor no puede bajo este organismo es imposible entonces como es posible que usted nombre secretario de estado y estos secretarios de estado no puedan comunicarse con usted interesante se nos fue el tiempo José Segovia que lastima gracias a todas las personas que nos están sintonizando y mandando ideas y hasta nombres de personas que podrían formar parte de un timbirato solo son planteamientos que se dan o se toma la OEA se va a un timbirato como señalan algunos que podría ser una salida pero ese es el tema quiero insistir es el tema las voces del gobierno y las voces que le hacen eco al gobierno evaden estos temas y quieren que se olviden y quieren que se hable de un diálogo donde le van a meter el trabajo el salario mínimo son temas de gobierno que se discuten en cualquier momento y le pedimos nuevamente que al congreso dejen de estar discutiendo temas churros que pueden esperar hablen del tema toral en Honduras hablen del tema toral sean el canal cierren con broche de oro hablando del tema toral el conflicto político de nuestro país están hablando de ascenso como le damos verdadera gobernabilidad al país Rodolfo usted lo acaba de decir el presidente Juan Orlando Hernández tiene que comprender que su fuerza en este momento no existe que si va a las recomendaciones que se le están dando y que no son nuestras son de muchas personas que están hablando del mismo tema tener un gobierno alterno en este momento para darle más fuerza a él mismo vamos a ver qué pasa me voy a despedir porque tengo que estar viendo señales gracias a don José Segovia por acompañarme aquí en Doble Vía gracias a todos por su amable atención ¿Cansado? Tomás Serenervón Radio América